Bueno y esta mañana en portadas pues se llena de talento internacional, talento que viene directamente de Colombia, su nombre es Rico el Monumental y está estrenando un tema que se llama Una Mirada y te recibimos aquí en Venezuela porque además sabemos que es tu primera visita. Así es, muchísimas gracias, muy agradecido con el público venezolano que nos ha recibido súper bien, bien contento y esperemos que la música les guste bastante. No y que además este tengo entendido que el tema pues ya está sonando bastante por ahí. Sí, ya Una Mirada lo conocen, tiene video, ya estos días se empieza a rotar en HTV con la ayuda de Dios y muy contento porque en Colombia fue una canción que duró seis semanas número uno. Que suena fácil, ¿verdad? Sí, gracias a Dios es una canción. ¡Páramelo! Hermano, por favor proyecta un poco más la voz que estás un poco bajo tono y no se está escuchando y el operador de audio ya está pegando grito, entonces después me pegan los gritos a mí y termino yo alzando la voz. Pero ¿cómo así? Hablo más duro. Sí, ¿esta es tu primera entrevista? No. Ah, pareciera. Necesito que proyectes más. Ok. Por favor. Sí, William, ya se lo estoy explicando al señor. Cálmate. ¿Por qué el Monumental, Rico? Bueno, el Monumental es porque tengo, pues en la familia somos caballistas. Mi papá tiene un caballo que se llama Monumental, entonces decidí hacerle como un homenaje a este caballo. Por forma de honrar a tu hielo. Al caballo, claro. Un caballo, una hielo. Un caballo, una hielo. Un caballo, una hielo. ¿Y te gusta? ¿Estás gritando ahora? La canción de Chiara del Caballo. Por favor, que niveles un poco la broma. ¿Cuánto tiempo es así? No es ni tan calvo ni con dos pelucas. Pero entonces, ¿cómo le hablo? Ni tan alto, ni tan bajo. Mantén un nivel ahí. Así, así. Siete un momento aquí la cápsula. No, si querés, ya va. Si querés, siéntate un momento aquí. Eso. Es que es muy alto. Vamos a ver. Sí, William, ya se lo estoy explicando. Es que es muy alto. ¿Y por qué no le pregunta así? Que si le habla así, lo escucha ya bien. ¿Perdón? Exacto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, 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 no. Mi pauta no. ¿Cómo tu pauta no? Mi pauta no. Ok, voy. Tú estás loco, chico, tú estás loco. ¡No me grites, William! ¡No me grites, pana! Le estoy tratando de arreglar el receptor al tipo, al señor este, ¿vale? Jorge, respeto. Oye. Cálmate, chavo, por favor, ponte otra pila, porque entonces ya a mí me van a abrir un hueco. Ya, deja la gritadera, Jorge. Déjame colocarte de trabajar. No, chavo, pero... Así no sale el trabajo después. El invitado no está tranquilo. ¿Cómo? No podemos trabajar. Yo te apoyo con esto, papá. Apoya ahí un poquito. Cachetebomo, por favor. Rico, me decías entonces que vienes de una familia de caballistas. Así es. Desde temprana edad, pues entonces, te dedicabas a los caballos también. Sí, claro. Eso es lo mío, el campo. Pues inclusive cuando salí a estudiar, estuve con mi papá dos años en la finca, trabajando. Y como te digo ya, pues cuando escojo como la música, como camino, decido ponerle a mi estudio de grabación monumental music. Y ahí es donde sale el monumento. Y rico, como tal. El rico, el rico, el rico. ¡Ay, papá! Sí, ya empezamos la gira internacional. Empezamos aquí por Venezuela, perdón. Muy agradecido con el público y espero que les guste bastante mi música. Rico, ahora que tienes la cámara muy cerca, ¿por qué no nos dedicas un poquito a capela de ese tema que le gusta tanto a todo el mundo? Claro, una mirada. Ay, ¿por qué será que lo prohibido es lo que más... Ay, pero no me la estás acercando mucho. No me la acerqué mucho, hermano. Perdón, perdón, perdón. Sí, pero usted me la está acercando. Ya va, perdón. Disculpame. Tú le explicaste al señor cómo es el programa, cuál es la codificación. Pero igual le estás acercando mucho la cámara. Sí, porque ahí sí canto, no... Pero esto pesa bien, no vuelvas a parar. Ay, ¿por qué será que lo prohibido es lo que más nos gusta? Y este rico, el monumental, que no se te olvidó que... Rico, ese tema, no solamente... Bueno, sabemos que es reggaetón, pero también tiene influencia también de un poco de salsa. De salsa, sí. Es un tema... A mí me ha gustado ser como muy versátil en la música. He hecho merengue, bachata. Y ahora pues que hago esta canción como con un flow salciadito, pues... Uy, hermano. Qué pena con ustedes. Rico, a nivel de imagen, ¿cómo te definirías? ¿Qué es lo que quieres transmitir con tu imagen? Mira. Tenemos aquí, bueno, en una versión elegante, en esta versión que tienes ahorita un poco más deportiva también. El estilo de... Muy buena fotografía, gracias. Perdón, perdón, disculpa, disculpa. Dale. Es la cajita. Permíteme un momento. Es la cajita. Sí, ya, acá está ahí. Es la cajita. Acá está ahí. Ok, si no es esto, entonces es el palito este que tienes aquí un poquito. Ay, chinazo. Vamos a ver aquí. Ajá. Aquí viene la cebolla. Vean el aletazo. Sientan. Ahí está sintiendo. Tienes el palito aquí doblado hacia la boca. Dios mío. No, no tengo. Me está oliendo mal. Te gusta agarrar el palito. Ya, ya, échate a ser mí para no... Qué rato. Eso, eh. Dios mío. Te esperate a dónde. Vamos alito, pues. No, pues. Chavo, qué paciencia de este hombre, pero ya va a explotar. Bueno, entonces estamos hablando de tu imagen. No pierdas detalles. Lo que quería transmitir, sobre todo a tu público. Mira, pues ese es el estilo mío. Yo soy una persona que a veces se viste elegante, a veces descomplicado. Pero sí me ha gustado como manejar un concepto más, como más diferente a lo que es todo el género urbano en sí, que tú ves que la gente se viste ancho, con las gorras. Yo sí trato como de manejar algo más diferente. Está bien, está bien. Y me dices entonces que vas a viajar. Ay, ay, ay. ¿Qué? Dios mío. Ay, 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 ay. Cuidado, Dubla. Ay, ya va a insta. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Rico, bienvenido. Buenado, una broma. Dios, agarraron al pobre Dubla. El popular Bola Ocho. ¡Chinazo! Es una broma, Rico. Qué padre. Oye, tú no aguantas una broma. ¿Qué te hemos hecho? Bueno, Rico de Colombia. El Monumental. Bueno, Rico. Te recuerdo que el Monumental es Ricardo Aguirre. Las rodillas. Me aporrié las rodillas. Estuve en la cirugía aquí. Bueno, vamos al servicio médico. Bienvenido a Venezuela. Esto se llama Que Locura. Un saludo a todo el equipo de producción, a toda Venezuela y a todos tus fans. Muchísimas gracias. Disculpan. Uno también se altera como ser humano. Claro, claro. No puedo hablar de él.